empatar por goles para avanzar a la siguiente ronda, y para Nico la sensación de enfrentar a un rival que ya conocen, que en estas instancias se han insertado un pasado de CONCACAF los dejó fuera, si lo toman como una revancha, si de alguna forma también ya encontraron la fórmula para hacerles un mejor partido y pensar esta vez en dejarlos fuera. Gracias para mí. Buenas tardes. Estamos muy contentos de poder venir a participar de este partido acá en Monterrey en este país y volver otra vez a traer esta competencia tan importante para nosotros. Estamos pensando que con referencia a la estrategia o el parado de Tigres, es lo que esperamos, es lo que muestra la serie, una serie muy abierta para los dos. Venimos de un partido donde en Orlando nuestro equipo tuvo comportamientos muy buenos y venimos muy optimistas a ser un equipo propositivo y un equipo que pueda venir acá a sacar resultados que necesitamos en esta serie. ¿Qué es lo que se ha Una revancha en el torneo anterior de CONCACAF y enfrentó un equipo que no ha perdido en casa desde que asumió el timón el entrenador de goberna Bueno, buenas tardes para todos Sí, sabemos que es un equipo fuerte en su casa un equipo fuerte en la liga un equipo grande y la sensación no sé si de revancha creo que lo que pasó ya pasó hoy estamos enfocados en en el presente sabemos que vamos a enfrentar un rival importante y venimos a jugar el partido como tal no pensar en en lo pasado del año pasado sí pensar en el partido que hicimos contra ellos en casa mejorar lo que lo que hicimos y aprender de las cosas que no funcionaron pero no lo tomamos como una como una revancha sino algo de ahora del presente ¿Qué tal? Buenas tardes para todos para Nico primero para para Oscar siguiendo un poquito la línea que decían los tres partidos fueron muy parecidos después en el transcurso de un año ¿Cuál postura va a ser la de Orlando recién en el compañero fundada de Tigres salir a buscar sabiendo un gol obliga al Tigres a meter dos o el hecho de estaría a esperar sabiendo que hasta el empate incluso todavía da una posibilidad o sea en tiempo de época o en penales y para Nico te tocó ganar esta competencia te tocó ir a jugar en lugares complicados las duras incluso eliminaron a León un equipo mexicano ¿Qué le dice un jugador de tu trayectoria perdón a sus compañeros para que por ahí no se dejen llevar por lo que será un entorno complicado o sea como visité el año pasado el estadio universitario y se fueron con un buen resultado bueno mira es verdad que hemos jugado ya tres partidos y los tres han sido muy cerrados Orlando entiende la responsabilidad que significa venir a buscar la clasificación y pensar uno como técnico de ir a cualquier lugar pues a ser demasiado conservador yo creo que sería una idea equivocada pero la los juegos se van presentando y los equipos se van manifestando yo creo que tenemos una gran posibilidad de mostrar el nivel que tiene Orlando porque en los tres partidos que mencionaste pues ninguno ha ganado y la serie anterior pues la ganaron por el gol de diferencia que menciona uno de los colegas y teniendo eso en consideración yo creo que Orlando pues debería pensar que hay que venir a marcar goles acá para poder buscar la clasificación si es lo que queremos bueno con respecto a tu pregunta la verdad que uno trata de contarle la experiencia de haber jugado este tipo de torneo de contarle que son partidos difíciles pero también son los partidos lindos los partidos que uno siempre quiere jugar porque son instancia decisiva contra equipos grandes y nosotros como jugadores siempre queremos estar presentes en estos momentos tenemos la posibilidad de jugar contra un gran equipo pero también tenemos nuestras armas entonces hay que confiar hay que estar concentrado porque sabemos que los partidos se definen por detalle y bueno sabemos que vamos a encontrar con un estadio lleno pero no hay que dejarse llevar por eso sino tener paciencia y sobre todo confiar en las condiciones que tenemos como equipo y como grupo y como grupo elevado sobre todo la calidad bueno es que es difícil marcar las ventajas ahora con esta serie están abiertas creo que la ventaja la va a tener el equipo que marque el primer gol del juego de ahí yo creo que se va a empezar a desarrollar ya realmente el final de la serie porque en un 0 a 0 pues sabiendo cuál es el formato del torneo podría decir que hay un tipo de ventaja pero yo lo veo muy parejo y por eso queremos venir a jugar de igual a igual acá al estadio de Tigres creo que es el torneo más importante de la región y como dije anteriormente nosotros jugadores y todos los equipos quieren participar entonces que la trascendencia de este torneo es muy importante a nivel mundial creo que como dije recién tenemos la posibilidad de estar presente de jugar una instancia importante del torneo entonces lo vamos a tratar de aprovechar sabiendo que es un torneo tan importante no solo para el club sino también para lo que representa representamos la MLS última pregunta presencial rápidamente por acá profe Rubén Almaguer de Posto Deportes profe primero para usted la pregunta hoy se confirma que André Perguiñar es el delantero importante de Tigres y que está listo para jugar ¿le preocupa esto? ¿hay un trabajo especial para marcarlo? ¿o hay otro trabajo específico para contemplar que juegue un elemento de esa naturaleza y para Nico ¿es el escenario o está muy lejos todavía para ver que un equipo de la MLS dé un golpe de autoridad para eliminar a un equipo de la Liga MLS en su casa? Bueno mira siempre nos corresponde prepararnos para lo mejor que pueda traer el rival y indudablemente pues Guiñar que es un jugador tan representativo para Tigres el hecho de que esté como lo estuvo también ahora que fue a Orlando pues es de cuidado y hay que referenciarlo quisiéramos siempre pues que pudiéramos controlar cómo son las alineaciones pero nosotros estamos interesados en la nuestra y venir a hacer protagonistas acá pero sabemos de la salud de él y que está bien y me alegra que esté bien les damos el espacio a los compañeros que están en la plataforma Zoom Mike Gramajo Mike bienvenido gracias 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 this question es para Oscar Oscar thank you for the time you guys go into this game on Tuesday against Tigres after a 0-0 draw against obviously a favorable draw for you guys having that Tigres concede over at you guys but how do you guys see yourselves in regards to having that opportunity to knock out Tigres and advance into the next round of this tournament and I wanted to ask you a second question Facu Torres didn't play last weekend and Cesar Araugo left the game as well early what's the statuses on those two players and if what's the status of those two players and the possibility of them being part of the team tomorrow thank you it's a great opportunity that we have as we have had before and coming to Mexico and against a big team and have this opportunity to qualify in the next round so it's a big opportunity we are prepared and we're going to come and try to use that opportunity and just make the advance for Orlando that's the way we have to take the game with the positivism that we can come and advance it in Mexico it will be great not just for Orlando but for the league as well in reference to FACU he's fine didn't have too much time in the last game or not half minutes but he's fine he's recovered and with Cesar we have been waiting for his diagnosis and always just thinking about positive but we're going to wait until the end tomorrow of the day Alonso Contreras Bienvenido Alonso Muchísimas gracias como está profe como estás Nico la pregunta va para para Nico Nico esto es lo bonito del fútbol quizás en la Major League Soccer por las mismas rotaciones no se ha encontrado todavía el Orlando que todos vieron la temporada pasada pero en la CONCACAF se han crecido han goleado y han jugado a Tigres de tú a tú incluyendo varias oportunidades de gol cómo está el grupo un grupo que de repente tú conoces muy poco pero te ha recibido como en casa te va muy bien con ellos cómo está el grupo mentalizado sabiendo que en la CONCACAF han conseguido resultados positivos no el grupo está muy bien salvo la mala suerte que tuvo César el partido pasado bueno tenemos la suerte que Facu está bien estamos todos estamos unidos estamos con muchas ganas sabemos como dije que tenemos un partido importante para mostrarnos nosotros que podemos hacer grandes cosas pero sí lo más importante que estamos unidos con muchas ganas de jugar este tipo de partidos Orlando Castelante cedemos el espacio Orlando gracias muy buenas tardes para todos buenas tardes Oscar y Nico Orlando Castelante Servicio Informativo Deportes la misma pregunta para los dos más allá de que la serie está muy cerrada por el marcador que está ahorita de un empate a cero pero que ahorita pongan de favorito a Tigres les quita más presión a ustedes y poder evolucionar mejor en un fútbol y poder salir avantes en esta serie que ha sido tan complicada porque han tenido juegos muy cerrados entre Tigres y el equipo de Orlando City mira yo creo que en los partidos que se han jugado ya sin contar mucho lo del pasado porque pues es pasado ya pero el partido que hemos jugado en Orlando contra uno de los mejores equipos mexicanos y con la personalidad y con la solidez que tuvimos pues nos deja muy ilusionados y creo que venimos con esas mismas chances que tiene Tigres y por ahí con alguna una ventaja pero venimos a proponer y venimos a buscar la clasificación con personalidad pero creemos que tenemos equipo y que tenemos un grupo con mucha creibilidad y con con eso con personalidad que ya ha sido demostrada en el partido pasado esperemos de que podamos avanzar eso es eso es lo que tenemos en mente Andrew Jones bienvenido Andrew thank you very much and hello to both Nico and Oscar just a question for you Oscar in terms of Duncan McGuire what he was going through in terms of his possible departure to Orlando City and then how he's come back just your thoughts on what he went through in that experience and how he settled back into the side with your team the situation with Duncan and what he did last game I thought it was very productive for us it was glad to see him again in the scoreboard I think he has grown together with his group Nico and the other guys that have come on here they have been yelling together as well so at this point it's just trying to add minutes and trying to play more games together trying to be more as a team and that's going to take some time but at this moment we're very happy that the boys are finding the best chemistry on the pitch vamos con una última pregunta presencial vamos con Gabriel Amado Gabriel Amado bienvenida we are very optimistic that this group and the whole club have respected the series a lot but at the same time we have shown that we have been respected as well from a side like Tigres that has been a tremendous team and a country that has this importance so we are very optimistic because it's not a game and it was not a lucky game here and there but it has been three games that showed that the series has been very competitive especially in the last game at home that we think that we deserve it more now we need to come to Monterrey and make sure that we have not just that production but probably more and try to score goals here and to